Hemos llegado a Puebla de Lillo y de Puebla de Lillo seguimos un poquito para arriba y nos hemos venido hasta Isoba. Hola, bienvenidos a Rualla León, el canal de YouTube que te enseña rutas de senderismo por León. ¿Os venís conmigo a hacer una ruta por este maravilloso pueblo de la montaña que se llama Isoba? Pues venga. Como os digo, estamos muy cerca de la estación de esquí de San Isidro y vamos a salir de este pueblo que se llama Isoba. Es un pueblo muy conocido, sobre todo, más que por el pueblo, por el lago, el lago de Isoba que veremos al final de la ruta, que está ahí mismo, pero vamos a hacer una ruta circular partiendo del pueblo y vamos a dar una vuelta alrededor de esa peña que está ahí, la Peña San Justo. Miradla, esa peña, vamos a rodearla y volver a salir para volver nuevamente hasta el pueblo. Es una ruta circular, aproximadamente unos 12 kilómetros más o menos, por ahí debe de andar. Bueno, ya os lo diré al final porque la tenemos en marcha, a ver qué nos sale. Bueno, pues venga, vamos a salir en dirección a la Peña San Justo. ¡Vámonos! Bueno, veis, aquí tenemos un mapa de dónde estamos, en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. Precisamente por eso hoy Sauron no va a volar, porque en este sitio hay una normativa especial de regulación para aves y animales. Estamos, a ver dónde estamos, estamos aquí, Embalse del Porma, hemos pasado la Embalse del Porma, hemos llegado a Puebla de Lillo y de Puebla de Lillo seguimos un poquito para arriba y nos hemos venido hasta Isoba. Y lo que vamos a hacer es esta ruta. Mirad, vamos a venir por aquí, vamos a dar una vuelta a esta peña que es la Peña San Justo. Damos la vuelta, damos la vuelta y volvemos por el pantano del lago de Isoba y volvemos al pueblo de Isoba. Esta vuelta. Mira, dice aquí que es la PR L27. Bueno, vamos a dar una vuelta. Y por aquí, por esta zona de por aquí, nos vamos a encontrar una sorpresa en forma de cascadas que se llaman los forfogones, que en esta época del año tienen que tener mucha agua. Vamos a verlo. Venga, vámonos al pueblo de Isoba. Que es fuerte en estos pueblos de la montaña de la Leonesa, ¿eh? Mirad qué típico es esto de piedra. Eso tiene toda la pinta de ser un horno, un horno adosado al que se accede desde dentro de la casa. Uno de los árboles que tanto os he hablado, árboles milenarios, los tejos. Y fijaros, todo lleno de casas de piedra, qué bonito, ¿eh? Pues venga, vamos a seguir. Otro de los árboles también legendarios de la montaña leonesa, el acebo. Mira cómo hacen acopio de leña para el invierno, ¿eh? El principio de la ruta, como siempre, hay que ganar altura. Pero vamos ganando altura rodeados de picos. Mirad, ahí atrás, ahí atrás ya tenemos uno. El pico ausente que está ahí atrás, con ese circo, ese valle glacial que hay ahí, y en el medio un lago, el lago ausente. Merece la pena ir a verlo, es muy chulo. Ahí estarían, la estación de San Isidro está para allá. Pero nosotros a donde vamos hoy, el protagonista del día va a ser ese pico que hay ahí, el pico San Justo, porque vamos a rodearlo. Realmente lo que vamos a hacer, habéis visto que ahí marcaban dos rutas. Una a Cofiñal por aquí, por el Valle del Pinzón, y la vuelta por el otro valle, ¿no? Bueno, pues nosotros lo que vamos a hacer es ir por un valle, no hasta Cofiñal mismo, sino cerca, y volver por el otro, haciendo una circular. Por eso, pues eso, más o menos 6 y 8, unos 13, 14 kilómetros nos vamos a la salida. Venga, vamos a ver. Hoy el deshielo está divertido, mirad. Vamos a ver cómo pasamos esto. ¿Qué hacéis? El número de la cabra. Hay que hacer el número de la cabra para pasar sin mojarse, ya verás. Que no tengo el palo. Por aquí. Mira, ¿eh? Cómo está el patio de agua. Creo que hoy los arroyos van a ser una constante en los caminos. Mira, a medida que vamos cogiendo altura, ya vamos divisando. Allí se ven los hoteles de la estación de San Isidro. Lagujas, saliencias, ausente. Y soba. El lago, no sé si lo veremos desde aquí. Yo creo que no. Creo que está ahí detrás. Allí detrás. Lo veremos, o ahí. Justo ahí detrás de eso. Lo veremos a la vuelta. Venga, vamos a seguir para arriba. Con San Justo, el protagonista del día. Mira qué de mini capilotes hay aquí. Bueno, tened en cuenta que este valle normalmente suele estar lleno de nieve. Ahora ya, pues oye, hoy está apretando el calor. Llevamos ya una temporada con buen tiempo. Y el deshielo, pues ya está muy avanzado. Entonces, ahora lo que hay es que las praderas, los caminos, están llenos de agua por todos los lados. Mira, 21 de mayo del 2011, Chegua. No tengo ni idea si Chegua es una persona, si es una zona. Pero vosotros que sí lo sabéis, me lo contáis en los comentarios. ¿Quién es Chegua o qué es Chegua? No sé. Parece algo como lo que hay, por ejemplo, lo de Algorri que hay en Peña... ¿Cómo se llama esa peña? La que está en la Mata de la Vérbula. Sí, pero no me acuerdo cómo se llama la peña. Pero bueno, parece algo parecido a eso. Pero no lo sé si es una persona o un lugar. Contádmelo, porfa, en los comentarios. Vamos a ver qué nos encontramos aquí. ¿Qué fue eso? ¿Una rana o qué? Se cruza mejor por aquel lado allá, mira. Ven. Por aquí, por aquí. Aquí, aquí. ¡Ah, la otra rana! ¡Está lleno de ranas! Vamos a seguir por aquí. Mirad, hay una bifurcación. Allí ya está, pero está bien marcado. Nos dice que por allí no, que sigamos por aquí. Venga. Estamos aprovechando este recorrido de la 27. Dos rayas. Allí. Acabamos de llegar a una collada. Siempre con el San Justo ahí. Y ahora vemos, bueno, un poquito lo que vamos a ir haciendo. Vamos a bajar por ahí, por ese valle. ¿Veis aquel camino? Pues vamos a seguir por ese camino, por ahí, para allá, para allá, para allá. ¡Hala, vamos! Todavía queda algún resto de nieve. Esto de pisar nieve. ¡Ay, cómo me gusta! Ay, ¡ay, pues! ¡Vale! ¡Gracias! 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 ¡Bonito, ¿eh? ¡Listo! ¡Ah! Esta ruta está bien marcada, mirad, justo aquí voy a acercarme para que veáis la señal, los que no estéis muy familiarizados con ella, esta señal es camino equivocado, por aquí no, aunque nos esté llamando ese acebo y nos esté llamando aquel valle en el que se oye además, se oye un ruido como si hubiera algún torrento o algo allí, llama la atención, pero no, nuestra ruta va por allí, tenemos que seguirla. Nuestra ruta no tiene demasiada pérdida porque siempre, siempre estamos rodeando la Gran Peña de San Justo, y bien marcada siempre. Este alledo hay que venir a verlo cuando vaya cambiando, cuando tenga toda la hoja verde o bien cuando esté con los colores del otoño, porque ya os lo he dicho muchas veces, los faedos son muy distintos de una época del año a otra, ahora están desnudos, descarnados, permiten ver mucho mejor lo que hay detrás, esto en cuanto crezca la hoja, pues no nos va a dejar ver nada, y cuando tenga la hoja, esté empezando a caer, será ese colorido tan bonito, tan intenso que tienen todos los faedos. Por eso no tengáis ningún tipo de reparo en repetir rutas que ya hayáis hecho, eso sí, intentar hacerlas en distintas épocas del año, porque os va a parecer algo totalmente distinto. el ¡Gracias! 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 La desventaja de venir a ver las rutas cuando hay de hielo es que está muy bonito, pero... hay arroyos, torrentes por todos los sitios. ¡Mirad! Ese mana de ahí, de... de la nada. Ahí está manando. Mira, voy a quitar el sonido en la música y voy a dejar el sonido ambiente, voy a subirlo un poco para que lo escuchéis. Mirad, eh, mirad. No hay mejor relax para la cabeza que venir aquí y disfrutar sin prisas. de este sonido, de esta paz. ¿Seguimos? Venga. Nos salimos de este Faedo. A ver si hay más. Pues sí, sí que hay más. La verdad es que hay Faedos más mediáticos, como por ejemplo el Faedo de Ciñera, que se lo han currado mucho. Está muy bien conservado, tiene unas pasarelas y, bueno, se ha hecho una labor muy buena de... de información a la gente, con paneles informativos, leyendas, muñequitos, de todo. Muy bonito. Y está muy bien que se haga eso. Pero será por Faedos en León. Tenemos muchos. Algunos atravesados como este por un gran camino. Otros totalmente salvajes. Hay infinidad de ellos. Hay que perderse en ellos para verlos. voy a perderse cada vez. Tenés aire. Tenés aire. Agua, desencárqu talte. Todos los sentires. Enointed de sedujo. ¡Gracias! ¡Gracias! Mirad qué rincón, el Faedo, los montes, con todos los brezos ahí ya empezando a coger el color morado, ahí tenemos el río con pequeños neveros, praderas... ¡Buah! Se nos acabó el Faedo por ahora, no sé si habrá más después. Ahora una zona de praderas. ¡Venga, a disfrutarla! Mirad mis amigos los topos, qué activos ahí están. Empieza la primavera, todavía no, pero vamos, estamos en primavera y están hiperactivos. Mira, ahí van por debajo de tierra, pero aquí se les ha abierto. ¡Mira, mira, mira qué movida tienen aquí los topos! Lo normal es que estas líneas vayan mucho más profundas y solo al final salga lo que se llama la topinera, como allí. Siempre lo tenemos ahí, es a gusto, estamos rodeando. Veis, para hacer una ruta de montaña no es necesario subir a grandes picos, nosotros estamos todo el día viendo un pico, pero no vamos a subirlo. Si os sentís con fuerzas y queréis motivaros, pues ala, pico para arriba, pero no es necesario. Para disfrutar de la naturaleza se disfruta igual aquí en el valle que allá arriba en el pico. ¿Qué me decís de este valle? Es que mirad qué pasada. Con la peña aquí, detrás de mí, la peña San Justo. Un pedrero ahí impresionante, neveros. Mirad, por allí baja, se va a bajar algún tipo de arroyo que nos vamos a encontrar ahora por allí. Entonces esto alimenta todos estos arroyos que después nos van a dar los forfogones que vamos a ver dentro de un rato. Mirad qué pradera, qué pastos hay aquí, qué valles. Como diría Gesulín, en dos palabras, impresionantes. ¡Vamos! Mirad nuevamente una topera en la cual el topo, en lugar de ir enterrado muy bajo tierra, va a ras y entonces la topera está por encima. Yo esto no lo había visto en ningún sitio, es la primera vez que lo veo. Yo siempre estoy acostumbrado a ver las toperas arriba, pero en cambio aquí está muy levantado por los topos. Se me ocurre una teoría, a ver si hay algún biólogo que me diga si mi teoría puede ser cierta. Yo no sé los topos, qué tipo de sonares o radares tienen en su cabeza para ver la profundidad a la que están excavando, para no irse ni demasiado abajo ni demasiado arriba. Supongo que me dirán presiones, puede que temperaturas, no lo sé. Eso que me lo digan los biólogos. Pero estos valles suelen estar cubiertos con una capa bastante grande de nieve. Entonces, se me ocurre que quizá el topo, con la nieve que tiene encima, piense que está más profundo de lo que está, cuando realmente está en la superficie. Mirad, es que todo este valle está igual. Entonces, se me ocurre que si ahí hay mucha nieve, imaginaros que aquí hay un metro de nieve, para el topo, en principio, no sé si sabrá que esa nieve realmente no es tierra, sino nieve. Entonces, igual piensa que está más profundo. Y en cuanto sale y nota la nieve, dice, uff, para abajo, que hace frío. No sé, no sé, es una teoría. Yo soy muy de hacer teorías. Ahora que venga alguien y me diga, Rubén, no tienes ni idea de topos. Efectivamente, los topos no son lo mismo. Unosodos no son los dos. A ver la mejor clare de la clare. El otro lado. Sí. No sé. El otro lado. Mirad, aquí hay enebro, donde saca las endrinas para la ginebra, que ya os expliqué el otro día. Esto es acebo, ya sabéis que las hojas de abajo se autoprotegen y por eso tienen pinchos. En cambio, las hojas de arriba no los tienen. Son listos, saben que los animales comen las de abajo, pero las de arriba no. Aquí no hay jirafas, entonces solo se protegen abajo. Economización de medios. Allí eran mis amigos los topos los que hacían agujeros, pero aquí los agujeros son un poco más grandes. No sabría deciros si ha sido un jabalí, un venao, un corzo. Eso parece una pata. Si yo fuera un indio siux os diría lo que es, pero no. Soy del mismo León y entiendo poco yo de rastros de bichos. Algunos sé, pero vamos, para deciros qué es eso, no. Lo que sí sé deciros es que toda esta falda del San Justo, con ese faedo por ahí, las praderas estas, el río, o sea, es que esto es alucinante. Y además una ruta que por ahora no está teniendo absolutamente nada de exigencia. Bueno, sí, hemos subido unos metros ahí al principio, pero vamos, muy, muy tranquilos. Allá abajo empiezo a ver ya, empiezo a ver que el río coge ya... Se va haciendo más estrecho y va cogiendo formas. A ver qué hay ahí delante. Vamos. Mirad lo que hay allí, ¿veis? Eso es un chozo. El típico, la típica cabaña de pastores de la montaña leonesa, en la que hay un semicírculo de piedra y después el teito está hecho con paja. Solía estar hecho con paja de centeno. Aquí no sé si lo harán con urces o con qué lo harán. Porque aquí centeno no creo que hubiera mucho. Pero seguramente esté hecho con las urces, las escobas, está hecho con eso. Alrededor, si veis, hay un cercado también en donde el pastor podía dejar su ganado ahí mientras descansaba. Vamos a continuar. Vamos en dirección a la zona de... Por ahí está Cofiñal. Vamos para esa zona. Mirad qué pradera tan preciosa. Madre mía, si es que esto parece que vamos a grabar aquí una película de Heidi. Buena señalización. Desvío a la derecha por esta pequeña senda. Aquí en este tramo vamos paralelos a la carretera. Pero habiendo camino, ¿quién quiere una carretera? Mucho mejor por aquí. Anda, mira, un puente sobre el río Forma. No sabía yo que el río Forma venía de aquí, de estos valles. O sea que eso, todo ese arroyo que hemos estado viendo durante todo este tiempo, era el río Forma. Anda. Pues por el nacimiento no debe estar muy lejos porque era un arroyito pequeño. Qué bien. Qué recuerdos de niño pescando en el río Forma. A ver, aquí parece que hay un desvío. ¿Qué dice ahí? ¿Qué para abajo? Mira, vamos a ver esta señal. Imaginaros que venimos por aquí sin track ni nada y nos encontramos esta señal. Otra que os he avisado. Camino a Rodeneo no es por aquí, aunque lo parezca. Hay que dar la vuelta a este desvío y venir por aquí. Empieza. Parece un cerezo, ¿no? Bueno, pues ahora estamos llegando ya a una zona en la que la ruta va muy cercana al río, al río Forma. Y vamos a ver los famosos forfogones. No voy a ser yo el que haga la rima. ¡Vamos! ¡Ey, ey, ey! Esto promete. Esto promete, a ver... ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey, ey! ¡Ey! ¡Ey, ey, ey! que bonito está vamos a seguir bajando a ver que nos encontramos por aquí abajo a ver como se ven desde abajo a ver si hay una buena vista a ver como abajo sin mojarme mucho ni resbalar demasiado mira que guapo pues hemos visto los porfogones un último vistazo y hay que seguir camino no podemos quedarnos en los sitios guapos porque entonces no nos moveríamos desde el principio vamos ay 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 acabo de meter el pie el pie igual no he venido por el mejor sitio a ver los porfogones con tanta agua tiene su precio y el precio es que los caminos están un poquitín llenos de agua y hay que ir sorteando pero bien merece la pena mirad que valle seguimos con la peña de San Justo solo que ahora la vemos bueno no la vemos la cima está detrás de esto ¿qué me decís de esto? no sé si será una calzada romana pero desde luego lo parece una calzada eh están demasiado bien colocadas toda esta zona si fuéramos pegados al río seguramente habría más más cascadas más desniveles pero está complicado de entrar es un es bosque bajo bastante cerrado y encima con este agua mirad como está madre mía no está fácil vamos a intentar acercarnos ahí al río pues sí sí que hay y mira vamos a ver esta otra venga madre mía como que hay agua ahí vaya cascada vaya río mira el forma bueno pues nuevamente otro de estos sitios que da pena dejar porque es que es para quedarse a vivir aquí pero hay que irse nos queda todavía la mitad de la ruta más o menos tenemos que irnos venga vamos a salir de aquí que no está fácil es que hay barro bueno venga para arriba para ahí bueno y que hemos pasado ya la zona así con más agua mirad que chulo está esto ahora, eh comienza la primavera mirad mirad bueno pues aquí estamos a punto de cambiar de dirección porque estamos por este camino pero ahora en breve nos vamos a tener que volver hacia el punto de partida, hacia Isoba y para eso tenemos que ir en esa dirección hacia allí vamos venga pues aquí en este punto es donde tenemos que girar porque si seguimos para allá no sé, iríamos a Cofiñal o por ahí, no lo sé pero nosotros vamos a hacerla circular a ver si nos dice aquí donde iríamos yo creo que es a Cofiñal, veis Cofiñal está ahí a dos kilómetros pero nosotros lo que estamos haciendo aquí es cerrar el círculo aquí es donde se unen las dos rutas que veíamos en Isoba aquí por el valle de Pinzón que es por donde hemos venido y ahora nos vamos por Entrevados en cuatro kilómetros llegaremos de nuevo a nuestro punto de partida Isoba vamos para allá cuatro kilómetros vamos mirad que valle más bonito que vegetación que colores los colores de la primavera de los árboles que empiezan a florecer de las urces increíble y y y nos vamos por allí eh esto promete pero hay que subir ahora nos toca recuperar porque hemos bajado desde Isoba hemos bajado y ahora tenemos que recuperar su altura mira que bonito está esto y 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 Bueno, mirad aquí este recodo del camino, que chulo Donde vemos el río Claro, este no es el Porma, el Porma venía por allí Este no sabemos cuál será, ahora lo miramos en el mapa Y os lo pongo aquí arriba, os dejo aquí Qué río es Nosotros nos vamos a ir por allí Veis el camino que va cogiendo altura por allí Y aunque parezca que eso está cerrado Yo creo que ahí a la derecha Ahí por dónde pasar Esto parece un solo murallón Pero no, no, no tenemos que coger altura Hay que coger altura, pero no tanta como hasta allá arriba Por ahí por el medio, ahí por dónde pasar Nos vamos, venga Qué bonito, mira, 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 mira Me encantan estas flores y este color me chifla Venga, venga, vamos Hace calor y entre las escobas se multiplica la humedad y la sensación de bochornos más grande Por ahí suena cascada La verdad es que esta segunda parte del recorrido Es distinta Es... No sé, la otra era como más abierta Más bosque y pradera En cambio esta estamos entre dos cortados grandes Es bonita, es espectacular Mira lo que hay aquí Una fuente La fuente jerumerosa La fuente dice que es una fuente natural Y que no tiene garantías ¿Eso qué quiere decir? Que no tiene garantías no quiere decir que sea mala Lo que quiere decir es que no tiene, no está testada, no tiene ningún tipo de análisis ni de vigilancia Con lo cual si agarras algo, cosa tuya Llegamos a un punto en el que la ruta continúa por aquí Pero vamos a hacer un pequeño desvío porque vamos a ver el pozo de la leña Son solo 200 metros Bueno, le estamos añadiendo 200 y 200, 400 metros Pero venga, vamos a verlo A ver si merece la pena el pozo de la leña los 400 metros que vamos a añadirle a la ruta Seguro que sí, venga A ver, parece que es aquí en este bosque Bueno, el bosque ya de por sí tiene su cosa, eh Mirad qué bonito Vamos a ver Bueno, bueno Que hay una pista, eh ¿Verdad? mmm ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Merece la pena venir al Pozo de la Leña Pero nuevamente tenemos que marcharnos Porque nos queda todavía ruta por terminar Un último vistazo a este sitio tan tan bonito Supongo que esto, pues claro, en julio o en agosto Pues no será lo mismo con mucha menos agua Pero ahora está espectacular Un último vistazo y nos vamos ¡Vamos! Ahora nos toca desandar los 200 metros Para volver a coger otra vez la ruta que nos va a llevar De vuelta y soba ¡Vamos! ¡Venga! Recuperada la senda Nos vamos hacia allá ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! ¡Entrevados! ¡Valle del Pinzón! Pues volvemos a coger otra vez la altura Acabamos de estar ahí En el Pozo de la Leña Ahí abajo Y ahora en un momentito ya hemos cogido otra vez altura Ya he cogido información El río del Pozo de la Leña Es el río Isoba Mirad, esto es un pedrero natural de una montaña Y aquí han hecho una labor de contención Para que no haya que andar pasando Porque si no en condiciones normales por la montaña Muchas veces tienes que cruzar un pedrero Así, a las bravas En cambio aquí han contenido el pedrero con estas rocas Y así por lo pronto parece que no sigue bajando Con lo cual Mirad como con esta contención Han conseguido Que la senda no se tape Fijaros de pasar por aquí A pasar por ahí en medio Aparte que los pedreros tienen tendencia Pues eso, si no están muy afianzados A ir cayendo a medida que los vas pisando Está bonita esta parte de la ruta Es como la más salvaje Y a ver este Con mirad, mirad El pedrero hasta donde llega Qué bonito Hace un momentito estábamos ahí abajo No en ese de arriba Sino abajo En el prado A la orilla del río Claro, estamos yendo todo el rato Todo el rato A las faldas de... ¿Cómo era? San Justo San Justo, justo Venga, vamos a seguir un poco Adelante Hace calor ¡Suscríbete al canal! 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 Y San Justo Ha estado viéndonos Todo el camino No. Gracias. 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 ¡Sin palabras! Aquí suena otra cascada, que tiene muy buena pinta ahí metida entre unas piedras. Vamos a ver qué hay por aquí, mira. ¡Sin palabras! ¡Sin palabras! ¡Sin conmigo! ¡Sin palabras! ¡Sin conversación! ¡Sin carabook! ¡Sin fürs Brit Alaska! ¡Sin Brave New California Sat Fix 1390� Nives à Golden peligro! ¡Sin Yきqu вечgiving! tiene pistas y sonidos. ¿Veis el track de esta ruta? Mi track. Las estadísticas no valen de mucho porque pondrá que he ido a una media de kilómetros casi a la patacoja y que he tardado muchas horas, pero es que por el camino ha habido bocadillo, ha habido sesión de fotos, ha habido siesta, o sea que entonces la media no vale. Todo lo demás sí. Bueno, ya estamos llegando casi 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 al punto de salida. Mirad, si en lugar ahora vamos a llegar aquí a un punto en el que tenemos, podemos tomar la decisión o de seguir recto hacia el pueblo de Isoba o podríamos cruzar aquella collada que hay allí y entonces iríamos hasta el lago de Isoba. Eso alargaría la ruta pues aproximadamente un kilómetro más, más o menos, porque lo que haríamos sería cruzar ahí detrás de ese montecito y después volver al pueblo por detrás de ese monte. Nosotros vamos a seguir por aquí recto porque bueno, el lago se ve perfectamente desde la orilla de la carretera, o sea que cuando salgamos ahora del pueblo, se puede se puede parar un momento el coche y verlos desde arriba. Estamos en plena época de cascadas, está fuerte el agua. Esto en verano pues bueno, no tiene tanta gracia como ahora, está muy bonito. Pues aquí en este punto es donde podéis tomar la decisión. O de volver por donde hemos venido y volver a ir a esa cofiñal, o de ir a donde vamos el principio de la ruta, Isoba, o bien de acercaros a ver el lago de Isoba. Tan solo tendréis que cruzar este puente, subir por esa pradera y subir por esa collada, por ahí, por donde van aquellos chicos de allí, y pasar esa collada y justo ahí detrás está el lago de Isoba. Después ya desde el lago de Isoba la ruta se cierra hacia el pueblo, pero por detrás de este piquito que hay aquí, el lugar de por delante que es por donde vamos a ir nosotros. Venga, recorrido final ya por hoy. Ha sido un día espectacular de cascadas, de ríos, de forfogones. La primavera está viniendo con este deshielo. Muy, muy, muy bonita, muy espectacular. Y dentro de poco todas estas praderas estarán floridas y a tope de vida y de flores y vegetación. Todo un espectáculo. Que ya os he dicho, os he dicho que cada época del año tiene su atractivo. Y dentro de poco, pues eso, la primavera hará de las suyas en esta zona. Nosotros ahora ya nos vamos para Isoba. Venga, vamos, que me despido ahí en el pueblo. Tendré un paso antiganado. Por aquí una vaca no puede pasar porque no le entra el cuerpo por aquí. Y yo espero que sí, que me entre. Vamos, vamos, vamos. Sí. Al lago de Isoba. A Isoba. Ya hemos cerrado el círculo. Estamos de nuevo en el pueblo de salida, en Isoba. Y nos vamos a despedir con el protagonista del día a mis espaldas. Allí tenemos a la peña San Justo que nos ha estado acompañando durante todo el día porque hemos estado dando una vuelta completa alrededor. Primero por este valle mucho más abierto, con esos alledos, con esas praderas tan grandes y después por este otro valle por el que hemos venido, con el río Isoba, en aquel teníamos el Porma y ahí el Isoba. Y en este otro, con el río mucho más encajonado, con esos forfogones, con esas cascadas tan bonitas, merece la pena venir a verlo en época del deshielo porque está muy, muy bonita. Ya sabéis, un sitio hemos recorrido aproximadamente unos 13 kilómetros, muy poquito desnivel. Bueno, se lleva bastante bien. Es una ruta que podríamos denominar fácil, excepto, bueno, porque tiene 13 kilómetros que hay que andarlo, o sea, hay que tener una mínima preparación. Pero la ruta no es difícil en absoluto y es muy, muy bonita. Nos despedimos con la peña de San Justo ahí atrás. Espero que lo hayáis pasado bien. Si os ha gustado, likes y me escribís comentarios y ya sabéis que se pone muy contento el señor YouTube si me escribís comentarios. Hasta la próxima. Nos vemos en Ruba y a León. Chao. A ver si os pensabais que yo me iba a ir sin enseñaros el lago de Isoba. ¿Os acordáis que os dije que por aquella collada se llegaba al lago de Isoba? Pues mirad. Esto es el lago de Isoba. Eso de ahí atrás. Eso, eso. ¿Eh? ¿Qué os parece? Hubiéramos entrado por allí, de aquella collada, por allí hubiéramos llegado. Habríamos tenido que venir por aquí y bajar a Isoba por ahí. Y este es el famoso lago de Isoba. Hoy las ranas están un poco alteradas. Ahora sí, ahora ya me despido. ¡Hala! ¡Sed buenos! ¡Chao! ¡Gracias!